El ranchero De los corridones del viejón Y se va hasta el rancho chavalones Ya sabrán Desde aquí desde mi rancho Tirado en la vieja hamaca Miro a los trabajadores Llevando y trayendo paca Las que se llevan son verdes Las que traen del color mismo Y empecé a apostarle al blanco Pa' echar bolo en el lotismo Ay Juanita encantadora Que lindos tiempos me diste Aunque ya nadie te quiera Yo te amo por lo que fuiste Con el sombrero de lado Y mis hueraches de paqueta Llego a hacer cola en el banco Y me reciben en la puerta Piensa bien que este ranchero Tiene a reventar las cuentas Mi compadre es el que manda más conmigo No se mete No voy a entrar en detalles Hay respeto simplemente Si algún día me necesitan Saben que cuentan conmigo No sé que pueda servirle Pero aquí tiene un amigo Me compran y no me miran Y es vento y no los conozco La mayoría de mis clientes Son caballos o colochos Para que me vendría el año Para que el agua aventado Si mi por setenta y nueve Nunca me deja tirado Ya lo decía Barbarino Esos presentes son caros Y el árbol sigue de pie viejones A verlo con carito Ándale pues pariente Ahí quedamos Los Colchones Productions en las cámaras ¡Ánimo al cuadro viejo!